Me vine aquí a escarbar en el pasado Algún indicio de mis alegrías Algún episodio que haya escapado de mis melancolías Algún rastro de tu sonrisa Alguna extraviada caricia O la evidencia de tu fragancia Me vine aquí para redimir mis sentimientos Para salvar nuestra leyenda de este suplicio De esta incierta soledad De este abrumante silencio De la agonía de no tenerte De los escombros de la desilusión De la frustración de perderte De esta triste sensación Que va devastando el corazón De este alejamiento cruel Que nos va convirtiendo en nada De esta distancia dilatada Que nos va evaporando Disimuladamente solapada Me vine aquí A recoger nuestros momentos Para esconderlos del olvido Y así evitar que se los lleve el viento Y los desaparezca En los confines del tiempo Me vine aquí A enfrentar a mis resentimientos A enterrar todos mis lamentos Y a cumplir mi juramento De amarte así Por siempre Me vine aquí A hacer mi último intento De amarte eternamente a lo perpetuo Hasta mi último aliento De amarte eternamente a lo perpetuo De amarte eternamente a lo episode De amarte eternamente a lotil De amarte eternamente a lo fel